Ante las bajas temperaturas se inauguró el Refugio San Cayetano, un nuevo espacio de contención y alojamiento con capacidad para 20 personas en situación de calle. Hoy pudimos habilitar otro albergue, muy necesario sobre todo para esta época de tanto frío, para que las personas que transitan y habitan la calle puedan tener un lugar a donde cobijarse. Otro año más estamos trabajando, recorriendo la calle de la capital, con la idea y el objetivo de que podamos abordar a las personas que se encuentran en situación de calle. Es muy importante que la gente sepa que las personas tienen que tener la voluntad de querer ir. Nosotros lo invitamos a que ellos puedan ir a un lugar a donde puedan dormir, pasar la noche, tengan un lugar a donde comer, cenar y desayunar después para retirarse y que sigan haciendo sus actividades. Ponemos a disposición del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por la doctora Lorena Málaga. Nosotros acá en el barrio San Cayetano, junto a un grupo de compañeras y compañeros dirigentes, en este trabajo articulado con el Ministerio, abrimos el albergue para gente en situación de calle, en tan bajas temperaturas. Nosotros acá vamos a brindar la comida, el desayuno, la cena, un plato caliente y un cobijo para pasar la noche, un ambiente calentito, agradable, muy diferente a estar al interperio. Funciona desde las 8 de la noche, de las 20 horas hasta las 8 de la mañana.